Si halla la edad de los sueños, tiene apenas quince años. Sus encantos abrileños ignoran los desengaños, pero ya sus pies pequeños han recibido los daños. De los guijarros uraños, haga calor o haga frío, con el alba y los ojados, abandona su bohío con dos o tres calabados para dirigirse al río al volver en pleno estío. Lleva el arroyo en los brazos. En el camino la guarda, el galán que la corteja, y que admira la gallarda, figura de su pareja, y el color de azúcar parda, que en su piel el aire deja. Arde en fuego el panorama, nada en el campo florece, se hace inmóvil cada rama, la misma roca se cuece, de cada cactus parece, que se desprende a una llama. El sol que todo lo inflama, y en lo alto resplandece, señor del sur se proclama. Si al río se va a bañar, de la blusa en que se apiña, de sus palomas el par, surge a veces una riña, porque ambas quieren volar, libremente en la campiña, o acaso quieren picar, los ojos del que en la viña. Ponga el pie sobre el altar, de su inocencia de niña. Cuando de noche regresa, con prontitud al hogar, con toda el alma le reza, a los santos del lugar, y si un mozo se atraviesa, de alguna cuesta al bajar, saca el rosario de nubresa. Y para el miedo oyentar, suele con fuerza cantar, cuando me salga un hereje, tararara, tararara. De mi camino se aleje, la virgen que me protege, por papá, por mamá, tararara, tararara. Salve el nikas, salame deke, tararara, tararara. 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 Gracias.